hola hola si muy buenos días buenos días buenos días bienvenido familia compensar cómo están muy buenos días bienvenido a sus clases de voz su cómo están les doy la bienvenida a todos mientras vamos conectando mientras nos vamos conectando hola buenos días buenos días cómo están cómo me les va bienvenida toda la familia compensar bienvenidos a su clase de voz su bienvenidos a su clase de voz su les voy dando la bienvenida cómo están ya nos vamos conectando profesor que necesitamos bueno les cuento les voy contando en compensar en compensar tenemos diferentes modalidades y entre tantas modalidades tenemos una modalidad que se llama voz su voz su es una superficie inestable que requiere de un mayor control muscular postural listo mayor control motor generando un entrenamiento totalmente diferente entonces les doy la bienvenida a esta sesión hoy vamos a conocer cómo trabajaríamos con un voz su en sus casas provee yo no tengo o su cómo hago cómo hago podemos utilizar algo muy parecido a un step si si algo que sea elevado algo muy sencillo podríamos trabajar con un tapete y que este tapete sea lo más grueso posible generando una superficie suave listo buenos días para todos buenos días buenos días para los que se están conectando buenos días ya somos 35 entonces vamos a dar una esperita unos minutos y vamos comenzando listo para las personas que no me conocen para las personas que no me conocen mi nombre es john alejandro gil yo soy docente de la línea de deportes en acondicionamiento físico listo entonces modalidad de voz su ya vamos a comenzar ya vamos a comenzar vamos colocando los cómodos voy por acá como voy por acá acomodando la música voy a bajar un poquitico eso qué tal se escucha la música me podrían escribir se escucha bien se escucha bien o se escucha mal buenos días esperanza buenos días somos hartos somos hartos buenos días buenos días me pueden escribir me confirmar si se escucha bien hola elvia hola buenos días entonces ya vamos a comenzar dos minuticos y comenzamos acabo encuadrando la música listo listo como van como van esa mano derecha poderosa preparados preparados hola gloria eso elisa adri entonces recuerden familia clase entrenamiento de posu posu que es una superficie inestable listo prove esa superficie que es una superficie inestable para que no sirve al ser inestable necesito de un mayor control tanto postural como muscular generando un entrenamiento totalmente diferente listo 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 entonces nos vamos preparando con un equipo con un equipo con el evento que se llama salto de piso podemos trabajar listos hola hola esperanza listos Ya vamos a comenzar familia, buenos días, buenos días, como también, como también invitándolos, por favor ingresen a tienda Compensar, aprovechen todos los descuentos que hay en cada uno de los servicios, en cada uno de los servicios que hay en la tienda Compensar. Aprovechen los beneficios que tenemos ahorita, tenemos nuevos planes, el nuevo plan de entrenamiento personalizado, el plus, súper completo, por favor ingrese, conozca los diferentes planes, ¿listo? Bueno, familia, vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy, con la mayor energía y disposición posible, me alegra, me alegra, para todos, me alegra mucho tenerlos acá en este momento y poder compartir estos pequeños minutos con ustedes, ¿listo? Voy a subirle a la música y comenzamos, ¿listos? Comenzamos Eso Familia Piso 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 Boica alternado Eso Mírame Derecha Izquierda Eso Muy bien Derecha Izquierda Voy alternado, vamos Eso Muy bien Profe, ¿qué hago? Acabé de conectarme Es clase de bosú Bases inestables ¿Qué hago? Tráete un tapete Una superficie Que sea más alta que la del piso Y vamos trabajando ahí Eso Doble Un Dos Cambio Un Dos Cambio Voy calentando Eso Sonríe Últimas Eso Ahora tres Tres Un Dos Tres Cambio Un Dos Tres Cambio Un Dos Tres Cambio Eso Ahora las seguidas Seguidas Eso Pisa esa superficie Pisa, pisa, pisa Con tu propio peso corporal Presiona Presiona Muy bien Buenos días Buenos días Solo con la derecha Piso, piso Eso Profe, ¿cómo se llama esa superficie? Bosú Bosú Tres Dos Uno Cambio Esta modalidad La van a encontrar En las sesiones De entrenamiento grupal En compensar Tres Dos Uno Camino Marcho Voy a tratar Voy a tratar De subirme En el elemento Y bajarme Cuatro pasos Vamos Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Vamos Voy alternando Eso Para las personas Que se acaban de conectar Esto Este elemento Les va a ayudar A mejorar A mejorar Todo lo que tiene que ver Con la contracción muscular El toro muscular Necesito un mayor Reclutamiento muscular A la hora de mantenerme estable Sobre esta superficie Últimas Solo derecha Derecha Cambio Cambio Un Dos Tres Cuatro Un Dos Una Y una No se te olvide Familia No se te olvide El peso Va sobre el elemento Últimas Excelente Cuatro Tres Dos Solo derecha Mírame Solo la derecha La pierna izquierda La pierna izquierda Que está atrás Va a dar un paso En diagonal En diagonal Y regresa Solo la pierna Izquierda Mírame Eso Tres Dos Uno Cambio Solo izquierda Lo tenemos Ahora vamos Con la pierna derecha Diagonal adelante Diagonal atrás Tres Dos Uno Comienza Tres Dos Uno Marcho Eso Ya calentó un poco Vamos a estirar Familia Talón derecho Sobre el elemento Glúteo atrás Estiro la mano Y alargamos Lo que más podamos Bienvenidos Bienvenidos Los que se están conectando Los que se conectan A su clase de bosú Curvo Y subimos Cambio de pierna Eso Talón Para los que se conectan Estiro la mano izquierda Yo sé que muchos no tienen bosú En su casa Pueden trabajar con un tapete Con un esté Con un elemento Que les quede Que les dé una altura Superior A la del piso Cambio Centro Pie derecho Saque su pecho Aleje el talón Hacia atrás Y estire su mano izquierda Al frente Eso Profe Pero eso es coordinativo ¿Qué es eso? Esta es una modalidad Que nos ayuda A estimular La fuerza Cambia Todo a través Todo a través De la inestabilidad Cuando usted pueda Que ya lo puede hacer Puede acercarse a la serie de confesal Y buscar la clase de bosú O de bases inestables Cambia Separo Bajamos Centro Familia Antebrazos Presión hacia afuera Usted se acerca A la serie de confesal Calle 94 Cut 220 Kakiká Sanroki Chía Manos al elemento Estiro Y busca La modalidad Que diga Bosú O bases inestables En esas sesiones Va a encontrar Este elemento Centro Curvo Y subo Muy bien Marcho Familia Vamos a hacer un trabajo Muy sencillo Listo Me subo del elemento Hago una sentadilla Y bajo Listo Conmigo Uno Dos Tres Cuatro Atrás Vuelve y se repite Cuando hago mi sentadilla Voy a procurar Que mis pies Queden quietos Bajo lentamente Y subo Ahora hacemos dos Dos Uno Estabilizo Dos Tres Tres Estabilizo Uno Uno Dos Tres Atrás Cuatro En el elemento Ajusto Uno Dos Muy bien Vamos Tres Cuatro Descanso Descanso Marcho Eso Me recupero Subiendo y bajando el elemento Subo y bajo el elemento De acuerdo A su coordinación Y velocidad Trata de hacerlo más rápido Vamos 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 Eso Eso Vamos familia Tres Dos Uno Descansa Tome agüita Acérquese Tomamos agüita ¿Cómo vamos? Hasta el momento ¿Cómo vamos? Vamos bien ¿Se sienten? Segundo Seguimos Seguimos Familia Segundo ejercicio Pierna izquierda Pierna derecha al lado Familia Bajo Bajo Subo Toco el elemento Y vuelvo abajo Obsérvenme Uno Dos Uno Dos ¿Listos? Lo mismo lo vamos a hacer Por el lado izquierdo Pie izquierdo Apóyelo sobre el elemento ¿Sí? Imagínense que usted quede en su casa Pierna derecha afuera Tres Dos Uno Conmigo Uno Toco Dos Hazlo despacio Vamos Conmigo Eso Dale, dale, dale Queda muy poco Dale, dale, dale Ya casi Se siente ese trabajo En esa pierna En esa pierna En especial La izquierda Cuatro Tres Última Cambio Pierna derecha Pierna derecha Separo Pierna izquierda Vamos Usted puede Uno Toco Toco Vamos Ánimo Toco No se te olvide Toco Cinco Toco Dale Dale Última Última Descansa Una vez más Subo y bajo el elemento Comienza Trata De acuerdo a tu capacidad De hacer un poco más rápido Dale Dale Dale, dale Cinco Cuatro Tres Dos Stop Segunda serie Segunda serie Prepara la pierna izquierda Izquierda ¿Listos? Pierna derecha Al lado Con toda Familia Let's go Comienzo Uno Toco Dos Vamos Tres Estable Busco la estabilidad Estable Ya casi Ya casi Últimas Última Cambio Let's go Izquierda Al lado Derecha Sobre el elemento Comienza Toco Toco Dale Toco Toco Vamos Dale, dale, dale Tú puedes Bajo inhalando Subo Exhalando Últimas Descansa Descansa Marcho Familia Atentos Me voy a quedar Sobre el elemento Marchando Total control De tu cuerpo ¿Listo? No olvidemos Que es una superficie Inestable ¿Listo? Necesito mayor Concentración Arriba Marcha 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 Atentos Atentos Un Dos Tres Un Dos Tres Y voy cambiando Un Dos Tres Eso Un Dos Tres Vamos Un Dos Tres Estabilizo Un Dos Tres Últimas Trata de quedarte quieto Sobre el elemento Aprieta tus pies Estabiliza Total control Rodilla derecha Trata de levantar Bajo Izquierda Y cambio Vamos Bien Ya trabajamos De una forma Dinámica Ahora estamos Trabajando Solo que La parte estática Trata de mantener El equilibrio Sobre un solo pie Y lo voy cambiando Muy bien Total control Pie derecho Quieto Está Sobre la superficie Recuerda Es muy diferente El yo estar en este momento Sobre el bosú A estar trabajando Sobre un tapete ¿No? Acá hay un mayor control Mira Se siente más Pierna Izquierda Vamos a tratar de sostener En el aire Con la punta del pie Hacia abajo Sostiene Cinco Cuatro Tres Dos Cambio Apoyo la pierna Izquierda Listo Levanta el calón Derecho Estabilizo ¿Listos? Arriba Trata de mantenerte Vamos Concentración Algo importante Que no lo he dicho Su postura Debes tener Total control De tu postura De tu espalda recta Dale 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 Descansa Muy bien Puntas Piso 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 Eso Voy recuperándome Tres Dos Uno Descansa Toma bonita Último ejercicio Familia Vamos a ver Cómo podemos trabajar Ahora Sobre el suelo Con el bosú ¿Listo? Todo el mundo Voy a acercar el bosú ¿Sí? Y voy a apoyar Mis antebrazos Sobre esta superficie ¿Listo? Si tienes colchoneta La puedes colocar Atrás Para apoyar Tu rodilla Atentos Todo el mundo Muy atento Le bajamos Un poquito Familia 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 Apoyamos Los antebrazos Mírame Junto las palmas Los codos Muy cercanos Al centro Del elemento Pierna derecha Pierna izquierda Eso ¿Y qué busco? Mantener mis palmas juntas Mis brazos quietos Atome Activo Obligo adentro Aprieto glúteos Y trato de mantenerme Lo más recto que pueda Nos quedan Diez segundos Excelente Tres Dos Uno Descanso Siempre nuestro cuerpo Va a trabajar en bloque Va a tratar de estabilizarse Al mantenerlos Sobre esta superficie Inestable Todos los músculos Podríamos decir Que tienen Un mayor esfuerzo Vamos a aumentar Vamos a aumentar La movilidad La concentración Obsérvame Vas a colocar Los brazos Los antebrazos Vas a estirar Tus piernas Vas a estabilizar Y vamos a mandar De lado la rodilla Observo Uno Dos ¿Listo? Vamos a mandar Esa rodilla Lo más cercana Al codo Al elemento Pero manteniendo Nuestro cuerpo Totalmente extendido En plancha ¿Listos? Posiciones Eso El reto Mantener tu cuerpo estable Extiendo Comienzo Derecha Izquierda Eso Mira que yo me tomo Mi tiempo Trata de no acelerarte Eso No se trata Del que haga más No Se trata De que tú tengas Un mayor control De tu cuerpo Eso Calidad de movimiento Cuatro más Últimas Rodillas Descansa Muy bien Listo Siguiente ejercicio Siguiente ejercicio Todo el mundo Va a tratar De sentarse Sobre tu elemento Sobre el elemento El tapete El step Que tengas en tu casa Las manos Las ubico Hacia atrás Apoyándolas En el borde Del elemento O si puedo Tocando el suelo Corrijo mi postura Activo mi abdomen Derecha Voy a tratar De levantar Mis piernas Derecha E izquierda Y bajo Toco Toco Elevo Elevo Toco 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 Elevo Elevo Toco Toco Mira mi espalda Mira mis brazos Aprendados Trabajando Últimas Derecha Arriba Izquierda Sostienes Trata de estabilizar Profe Un mayor Mayor esfuerzo Trata de quitar Tus manos Y trata de Mantenerte en equilibrio Profe Siento gran tensión En la zona lumbar Claro Esfuérzate Tres Dos Uno Descanso Excelente trabajo Familia Trata de mirarme En frente Estira tu pierna Derecha Y trata de alargar Tu mano Y estiramos Quédate ahí Por favor Quédate ahí Quietito Mantente ahí Por favor Mantente ahí Tres Estamos sobre el elemento Tres Dos Uno Cambio Muy bien La idea Es que ustedes Como familia Compensar Puedan conocer Una sesión Totalmente Diferente A la que normalmente Venimos trabajando Regresa Separa tus piernas Lo que más puedas Sepáralas 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 Eso Con tus dos manos Pie derecho La mayor idea Es que usted Pueda tener Una experiencia Totalmente diferente De entrenamiento Con este elemento Que se llama Bosú Cambiemos Vamos para la izquierda Si No olvidemos Es una superficie Inestable Que nos va a exigir Yo creía Que el doble De concentración A la hora De realizar Los ejercicios Centro Trata de colocar Tus manos atrás Saca tu pecho Y deja suavemente La cabeza Hacia atrás Profe Tengo lesiones En rodillas Tengo problemas A nivel De la cadera Del pie ¿Puedo realizar Esta sesión? Si Lo puedes realizar Y vas a encontrar Muchos beneficios Para recuperarte De esa patología Regreso Centro Ahí donde tú estás Con mucho cuidado Levántate Eso Cogemos el pie derecho Y sostenemos En equilibrio Mano izquierda Al frente Para esas personas Con esas ciertas patologías Rodillas Rodilla Tobillo Parte de la cadera Este elemento Este elemento Les va a ayudar Bastante Para su recuperación Ah, entonces Lo puedo trabajar Todos los días Dosificamos Dosificamos la carga Y lo trabajamos De una forma Muy pero muy Despacio Cambiemos Izquierda Estiremos nuestros brazos Y sostenemos Entonces Entonces una vez más Familia Haciendo la invitación A que se acerquen A la tienda Compensada Pueden ingresar Desde su celular Desde su computador Y ahí podrán encontrar Todos los diferentes planes Que tenemos A nivel de actividad física A nivel de servicio Centro Separamos nuestras piernas Bajamos la cadera Y sostenemos ahí Con tus manos Presiona hacia afuera Entonces encontrará Todos los servicios De compensar Y también los descuentos Que hay Entonces aprovecha Acérquese Servicio de clases grupales Totalmente online Servicio mixto Presencial y virtual Extendemos Con las manos en el suelo A largo También tenemos Los planes de entrenamiento Personalizado Netamente personalizado Si también lo quieres Con Con la posibilidad De ir a alguna sede Ya puedes tenerlo Y también con clases virtuales Centro Manos Curvo y arriba Excelente Familia Familia Pierna derecha En frente Sus brazos Y regálense Su aplauso Les gustó El entrenamiento Les gustó Este elemento Les gustó Les gustó Les gustó Déjeme saberlo Espero que les haya gustado Que hayan hecho algo diferente En su entrenamiento El día de hoy Y nuevamente Los invitamos A nuestra sede Es de compensar Recuerde Ya tenemos apertura En calle 94 En avenida 68 El Cur Próximamente Chia Cajicá También tenemos San Roque Y también próximamente Zona Franca Para todos Les deseo Unas feliz mañana Éxitos en todo Dios los bendiga Dios los bendiga Bendiciones Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!